...que ni digáis a cosa, ¿eh? Esto es como la iglesia, ¿eh? Os ponéis en fila, ¿eh? En Aponiente, en el puerto de Santa María, Ángel León... ...ha reunido hasta tres estrellas Michelin... ...trasladando a la mesa, los secretos del mar. Si aceptuamos al set gaditano... ...el resto de los que han pasado por culinaria... ...de una u otra forma, están vinculados a la región. Como el villacañero Javier Aranda... ...que en sus restaurantes madrileños... ...ha obtenido dos estrellas... ...con la vista siempre puesta en Castilla-La Mancha. Recogemos el saciento de las piches del año anterior... ...que han secado durante un año... ...y nos aportan esos aromas, abrasas... ...que tanto nos gustan y que tanto... ...o a mi caso realmente nos emocionan... ...porque nos trasladan a nuestra juventud. Por el auditorio también vimos a Iván Cerdeño... ...que luce otra estrella Michelin... ...en el toledano Cigarral del Ángel. Dos, cuenta el almanseño Fran Martínez... ...que el Mar Alba tiene claro... ...el secreto de nuestra cocina. El punto fuerte de nuestra gastronomía... ...es que con productos muy humildes... ...podemos hacer grandes platos... ...y un poco expresar la identidad nuestra... ...de cómo somos, de cómo somos los manchegos. Productos tan humildes como la zanahoria o la alcachofa... ...que en trivio, el conquense Jesús Segura... ...convierte en alta cocina. Este plato me encanta porque tiene dos factores... ...uno, que sería mi verdura preferida... ...que no es la alcachofa... ...y dos, un producto tan castigo manchego... ...como es la lima... ...que normalmente se destina a hacer aceite. O nuestros vinos que por calidad y precio... ...protagonizan las cartas de los mejores restaurantes. Una carta que sea tu carta, o sea, me refiero que sea... ...como la seña personal de todo un proyecto... ...que hable por sí misma... ...y sobre todo ser capaces de democratizarla... ...porque si no hay vinos que parece que están reservados... ...para unos pocos. Tenéis variedades, tenéis buenos productores... ...también tenéis gente joven apretando... ...entonces tenéis un segmento muy amplio... ...porque tenéis vinos muy interesantes... ...desde bajos precios hasta altos. Con el añadido además de ser eso... ...que ahora llaman kilómetro cero. Somos unos privilegiados porque podemos comprar... ...de primera mano, no ha pasado por ningún otro canal más... ...y somos privilegiados porque nosotros elegimos los primeros... ...es decir, si compramos trufas... ...las trufas son las primeras que han salido. La pastilla de la mancha si algo tienes... ...que es una cocina súper tradicional... ...muy arraigada a un producto, plural... ...y sobre todo algo que ahora está muy en boga... ...y está en moda en cabeza de todo el mundo... ...sostenible, nuestra cocina siempre ha sido una cocina de recursos. Un viajero que viene de cualquier otra punta de España... ...y pasa por Sigüenza, que sienta que ha estado en nuestra tierra... ...por lo que ha comido, ¿no? Enrique Pérez tiene otra estrella en su restaurante El Doncel... ...en Sigüenza, en su coloquio, se habló de los retos del sector. Hace unos años el comer y el beber era importante... ...hoy en día se está convirtiendo en muchos casos de decisión... ...de la elección del destino, se convierte en el punto central. Hoy el turismo gastronómico es tendencia que debería protagonizar... ...las campañas de promoción. Las encuestas dicen que tras la cultura y la naturaleza... ...es el tercer motivo por el que se elige Castilla-La Mancha. Ese visitante es un visitante que nos interesa... ...que viene a gastar, viene con ganas de invertir, de descubrir... ...por lo tanto, esa motivación gastronómica... ...sí que atrae a un turista que gasta mucho más. La formación se hace indispensable y en ese capítulo... ...Culinarias ha abierto a los alumnos... ...de nuestras escuelas de hostelería. Es un lujo el poder ver a profesionales... ...del nombre de Paco León. Una formación que los tiempos hacen cada día... ...más exigente e interdisciplinar. Creo que todos los profesionales... ...no solo nos tenemos que centrar en cocina... ...tenemos que también centrarnos en sala... ...porque al fin y al cabo somos un equipo. Ahora tienes que también saber de redes sociales... ...de marketing, de estar ahí... ...ha evolucionado, no tiene nada que ver... ...solo ya con solo cocinar... ...es otro mundo aparte... ...y además que es que sigue evolucionando... ...o sea, no nos podemos quedar parados. Pasión por aprender que alcanza... ...hasta los grandes maestros. Lo bonito de la cocina es que nos moriremos... ...sin tener ni idea porque quedará por cocinarlo todo. En ese todo no está una cocina regional que conoce... ...y que cada vez es más apreciada. Yo viví durante unos años en Toledo... ...fui cocinero en un restaurante en Toledo... ...y conozco bastante bien todos los productos de La Mancha... ...y creo que cada vez suena mejor. Castilla-La Mancha tiene, por supuesto, una cultura... ...unas tradiciones, unos platos típicos... ...pero también tiene restaurantes... ...que llamaríamos creativos o de autor. Estamos en una situación muy privilegiada... ...porque el abanico de la gastronomía de Castilla-La Mancha... ...es tan amplio que desde Almancha hasta Sigüenza... ...entre medias hay cuatrocientos y pico kilómetros... ...donde hay vega, hay miel, hay trufa... ...hay espárragos, hay vino, azafrán, ajos. El televisivo Pepe Rodríguez simboliza como nadie... ...esa mezcla de cocina de autor y tradición. Se nombra Premio Culinaria Castilla-La Mancha 2019 a Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez que reconocía que el galardón premia sus raíces. Los cocineros nos tratan como estrellas y nos premiáis. Y mi madre hacía una sopa de ajo extraordinaria... ...y lo único que recibía es que alguien le dijera... ...qué rica está tu sopa. A mí me dan un premio por hacer lo mismo que hace mi madre. En 2020 se denominará Culinaria Origen... ...para dar más valor al producto de la tierra... ...y dará un ámbito internacional... ...a sus ponentes y experiencias.